Es una iniciativa que combina la tradición de lo que supone de la referencia que en cualquier pueblo es el mercado de abasto con la innovación de dotarlo de instrumentos para el desarrollo económico, empresarial y también para el desarrollo social del propio municipio. Hemos aprovechado ya para ver otras cuestiones que el alcalde considera vitales para el desarrollo de este municipio y entre ellas la construcción y ubicación de la estación de autobuses donde está ahora el servicio nos reúne las mínimas condiciones donde se había planificado también ofrece algún tipo de problemática y hemos estado viendo la posible solución de utilizar esta casa de la juventud como sala de espera, como propia estación y utilizar toda esta zona de aparcamiento para la construcción y ubicación de la estación de autobuses en un lugar que más céntrico entiendo que no puede ser. Hoy podemos decir que tenemos unas instalaciones magníficas, unas instalaciones que me atrevería a decir envidiables no solo en el resto de la provincia de Córdoba sino también en el conjunto de Andalucía pero lo más importante, unas instalaciones que suponen un impulso por parte del Ayuntamiento de Peñarroya Pueblo Nuevo en colaboración con la Diputación de Córdoba, un impulso a la economía de nuestro pueblo, un impulso a los comerciantes que venían desarrollando su actividad en estas instalaciones hace años y que a partir del día de hoy y ellos a partir del lunes, lunes martes, vendiendo sus productos nuevamente en estas instalaciones en estas nuevas instalaciones pues les va a permitir y así esperamos que sea a seguir contribuyendo a la economía de nuestro pueblo.